Hola, yo soy Lexine y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a abrir un paquete que ha llegado para mi hamster kiwi. Antes de abrir este paquete que me ha llegado para mi hamster kiwi, quiero decirte que aún tengo un canal más que se llama Pequeñas Cobayas. Por ello estoy subiendo contenido sobre cuyos cobayas, entonces si no lo has ido a ver, te lo voy a dejar en esta esquina para que vayas y me sigas también. Y si conoces a personas que tengan en casa hamsters o cuyos o cobayas, pues bueno, recomiéndale estos canales. Bueno, la verdad es que este juguete que he pedido para mi hamster sirio kiwi se me ha hecho bastante, bastante bonito y es por eso que lo he encargado. Además de que ustedes saben que los juguetes para hamsters son súper importantes porque así nuestros hamsters no se aburren tan fácilmente. Además de que pues bueno, tienen por ahí cosas que pueden robar y que son aptas. Bueno, no necesariamente tenemos que comprar los juguetes. Hay muchos, muchos, muchos juguetes que podemos hacer caseros, tanto casitas como juguetes y bueno, y sustrato y demás. Pero bueno, ahora mismo sí podemos hacer, ahora mismo porque vamos a abrir un paquete de un juguete para hamster, pues bueno, sí podemos hacer juguetes caseros para hamsters. Ahora, si tú no has hecho juguetes para hamsters, te voy a estar dejando un video en esta esquina sobre los últimos juguetes que hicimos aquí en el canal para hamsters. Hemos hecho una casita de cartón con palitos de paleta y además cartón, que además es una escalera y es una casita al mismo tiempo. Además que hace dos semanas hicimos dos juguetes para hamsters. Entonces este video que si no lo has ido a ver, velo a ver porque la verdad es que ahí hicimos juguetes para hamsters que son súper fáciles de hacer con cosas que tenemos en casa, así que te voy a estar dejando esos videos en esa esquina. Además que se hacen de una forma bastante fácil y bastante sencilla como tú lo estás viendo, así que si no has ido a ver esos dos videos de cómo hacer tanto juguetes y casitas para hamsters caseros, pues te recomiendo que los vayas a ver para que puedas hacérselos a tu hamster. Y bueno, uno de ellos, que era el que estaban viendo ahora mismo en la pantalla del móvil, era este. Entonces este es uno de los juguetes que hicimos en el canal para el día de San Valentín y no necesariamente son de temática de San Valentín. Estos juguetes los podemos hacer en cualquier temporada, en cualquier fecha del año a nuestros hamsters, así que haznos porque en verdad sé que le van a encantar. Ahora, hace tiempo la verdad es que hicimos también un unboxing de un juguete para hamster de madera también y que más o menos es el mismo, solamente que este es un poquito diferente del que vamos a abrir el día de hoy aquí en este video. Entonces, ¿de cuál juguete estoy hablando? Pues de este. Este es uno de los juguetes que hace ya bastante tiempo hicimos el unboxing y que la verdad vienen súper bien para hamsters, son súper buenos, además de que funcionan como túnel. Es madera que el mismo hamster puede roer y que no pasa absolutamente nada, es segura, es madera segura. Además de que tiene bastantes huecos por los lados, por donde el hamster puede salir, entrar. Entonces creo que es un juguete bastante bueno para hamsters o roedores. Entonces creo que este tronquito de madera también es bastante bueno para nuestros hamsters. Les decía, entonces creo que este juguete es bastante bueno para nuestros hamsters y quiero mostrarles. De este lado ya está todo roído porque Kiwi le ha estado mordiendo por aquí y de este lado no tiene nada, ¿ok? Entonces donde Kiwi ha estado mordiendo es esta parte que creo que es la más dura porque esto de aquí es más suavecito, pero esto es lo más duro, entonces Kiwi ha estado mordiendo por acá. Entonces les digo, no pasa nada que los hamsters roan los juguetes, son para eso. Así que si el hamster lo ve enrollando algún juguete, algo casero que hayamos hecho o algún juguete que hayamos comprado, es normal, los hamsters lo van a roer. Son roedores y necesitan cositas como estas de madera, de objetos duros como lo es a veces el cartón, para poder desgastar un tanto los dientes y hay que ayudarles porque si no, pues bueno, ellos pueden padecer después sobre crecimiento dental y no es bueno. Entonces con estos juguetes vamos a solucionar ese problema. Así que bueno, te voy a dejar el unboxing si no lo he dicho en esa esquina para que vayas a ver el unboxing de este producto. Y como lo he dicho, aquí tengo el paquete que me ha llegado. La verdad es que viene bastante bien envuelto para evitar cualquier accidente con el juguete. Entonces ya de aquí podemos ir tocando y se siente bastante grande el juguete. Vean, bueno, yo lo siento bastante grande el juguetito de madera para mi hamster kiwi. Entonces lo vamos a abrir. Tengo por acá las tijeras porque ustedes saben que siempre se me olvidan las tijeras cuando son los unboxings. Ya después me toca ir a por las tijeras, pero ahora sí las tengo a la mano. Y lo voy a abrir así. Entonces vamos a abrirlo. Y ustedes van a ser los primeros en B. Bueno, así es como... ¡Oh, ya lo he visto! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! A ver, vamos a sacarlo. Vean, estas bolsas la verdad es que protegen bastante bien los productos porque trae burbujas dentro. Y la verdad es que reventarlas es bastante satisfactorio, pero bueno. Este es el juguetito. ¡Qué bonito es! Entonces vean, es un balancín, es de madera, es madera adecuada para que los hamsters roan. Le han pintado por aquí con un poco de tinta que no es lo que siga para hamsters. Entonces vamos a sacarlo de esta bolsita. Para que lo puedan ver bien. ¡Tarán! Este es el juguetito de madera. Vean, es un balancín para nuestros hamsters. La verdad es que viene un poco despintado. No sé por qué. Vean, viene un poco despintado de esas partes. Ok, no sé si al momento de que lo empacaron y por ahí con algunos otros objetos. Dentro del tiempo del envío se pudo hacer, pudo haber como raspado con otros objetos y eso haya sido lo que haya quitado la tinta de aquí. Pero bueno, es bastante bonito. Y vean, así es por dentro. Vean, tiene bastante juego. El hamster puede subir y bajar sin problema. Entonces, lo veo un tanto pequeño para un hamstercillo. En la imagen se veía más grande. Pero bueno, solamente hay que ver eso. Esta madera no pasa nada si el hamster la roe. Es para eso, es apta. Es madera que no es tóxica para hamsters. Y la verdad es que es bastante bonito. Huele un poco fuerte a madera. Pero supongo que es normal. La madera tiene ese olor. No huele a tinta, solo que huele como a madera. Es bastante lisito. No trae como ninguna astilla que pudiera lastimar las patitas del hamster por fuera. Como que ha sido un poco lijado. También de este lado vemos que bueno... Bueno, se los voy a enseñar más de cerquita para que ustedes lo vean. Por dentro no es tan tan pulido. O sea, por dentro sí vienen como algunas astillitas. Pero bueno, no creo que lastimen mucho las patitas del hamster. Así que estos son los huequitos por donde el hamster puede subir, entrar y demás. Ahora tiene una muy buena base. Lo que hace que se mantenga bien el balancín. Entonces, a mí me ha encantado este juguete. Y creo que a ti también te puede funcionar para tu hamster. Así que, en verdad, si ves a tus juguetes. No lo dudes en adquirirlos para tu hamster. Y es bastante bonito. Es que es muy, muy, muy bonito. A mí me ha encantado. Y pues quiero mostrárselo a Kiwi para ver qué es lo que opina. Y aquí tengo a Kiwi, Kiwi de hola. Vamos a ponerla por aquí para que vea su nuevo juguete. Vean, ya lo está mordiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este balancín ya lo he checado. Y estas medidas son un tanto pequeñas para un hamster sirio. Así que voy a buscar un balancín de estos para tamaño de hamster sirio. A ver si lo encuentro. Pero bueno, este balancín iría bien para un hamster enano. Ya sea ruso, chino, campel o roborovsky le iría genial. Para un hamster sirio le quedaría un tanto pequeño. Pero bueno, lo mejor sí será no adquirir esta medida para un hamster sirio. Porque le queda pequeño. Para un hamster enano va genial. Pero para un hamster sirio como es en mi caso con Kiwi. Pues no, no le queda. Ya he visto. Y no ha podido entrar porque no cabe. Es muy grande mi hamster sirio Kiwi. Así que pues ni modo. Voy a seguir buscando un tubo o un balancín de estos para un hamster sirio. Y cuando eso suceda, claro que voy a traer el unboxing. Así que bueno, este ha sido el unboxing del día de hoy. Porque la verdad es que los unboxings creo que les encantan a ustedes. Porque he tenido bastantes comentarios de haz más unboxings, trae más unboxings. Entonces creo que les encantan los unboxings. Y voy a seguir trayendo más productos para hamsters. Por si hay alguno de ustedes que los quiere adquirir. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado mucho. Si fuese por favor dejarme un me gusta. Así que sin más que decir. Nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete!